Volveríamos a ganar las elecciones. Petro sobre encuesta parada por presidencia. El mandatario aseguró que, aunque algunas encuestas mienten y engañan, una de las más recientes contratada por la Casa de Nariño demostraría que él y su fuerza política están en condiciones de repetir victoria en unas eventuales elecciones presidenciales y legislativas. Según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, CNC, contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, la gestión de Gustavo Petro tiene una aprobación del 45,8%. Se trata de una cifra que contrasta con otras dadas a conocer recientemente, como la del opinómetro edadesco que deja al mandatario con un 66% de desaprobación. Por esta razón, el propio Petro reaccionó a la primera medición señalando que algunas encuestas engañan, pero que esa demostraría que volvería a ganar las elecciones presidenciales si las votaciones fueran mañana. Esto a pesar de la nube de desinformación, según indicó. En otro de sus trinos, el presidente insistió en su punto. Alguien engañan las encuestas, dado que las encuestadoras es contratada también por medios de comunicación. Estamos en situación de ganar las elecciones presidenciales. Hay que trabajar más y debemos ganar en el 2026, tanto en Congreso como en Presidencia. El mandatario señaló que esa victoria será fundamental para que el cambio propuesto en su gobierno sea profundo, real e irreversible. Según los resultados de la encuesta del CNC, el presidente Petro también sale bien librado en su intención de hacer varias reformas sociales, pues un 58,7% de los encuestados creen que éstas deben ser aprobadas por el Congreso. El 32,1% opina lo contrario. Según la ficha técnica de la encuesta, las preguntas se realizaron entre el 17 y 22 de noviembre a un total de 1,608 hombres y mujeres mayores de 18 años y con un margen de error del 2,5%. No es la primera vez que el mandatario celebra los datos de la encuesta contratada por el DAPRE. En septiembre de este año, cuando la misma medición arrojó que su imagen positiva era del 47%, Petro señaló entonces que su gobierno sigue siendo mayoría. Asimismo, es de resaltar que todos los últimos gobiernos han contratado este tipo de encuestas y que, desde el año pasado, el DAPRE eligió al CNC para que mía la popularidad del gobierno Petro.